Me ha hecho escuchar algo fuera Voy a dos tiros aquí, tú Uno menos Apunta aquí y no fuera para el láser, ¿vale? No hay nadie en 90, tú De romping Ministers Me hubiera molado un escudito aquí Bueno, aquí para proteger esa mira, pero no puedo Voy a tirar un móvil, me imagino Vale, bien parado Un momento extenso Un main, ¿ok? Están aquí pegados, tío Están aquí Quiero pegar un mostrío Vale, dos para tres No preocupes, chaval Hay que armar el suelo, ¿vale? Es el que me ha tirado una quemada Se ha entrado, tío Se ha entrado Let's go, baby Madre mía, cómo está la táctica Mira, eh C-cuadrito Arma principal Escopeta Mira, no le he matado con la mira Porque, bueno, no se puede Aquí podemos poner la doble mira Pero es una gilipolleza Así que vamos a hacerla Vamos a hacer gameplay con mira Let's go Y el C-cuadrito, si os da cuenta He esperado justo Hasta verla Te he visto a un tío Que estaba calentando la carnada Digo, sí Pues te la tiro Y como que sé Que para alguien Si hay alguien que está calentando la carnada Significa que se va a acercar Se ha comido un C-cuadrito Y como no me había visto Digamos, soltar el El bicho este Digamos, el ¿Cómo se llama, tío? Eso, el velcro, ¿vale? Eso que se escucha El velcro No se... No se escuchó Don't close, don't close Billy, el don't close No, no Only the gear Va a poner la doble mira Es una pedazo de Tal, ¿sabes? Pero bueno Me apetece igual con mira Y como aquí tampoco Sabría decir dónde Bueno, igual la otra aquí Sí que vendría muy bien, ¿eh? De hecho, vamos a ponerla aquí Y la pongo abajo pegada Y cubro toda la astronomía Vale 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 Ya ha morido uno Vale, no voy a abrir Agujero arriba Bueno, en verdad Sí que podrá abrir Agujero abajo Arriba Tengo mucho cuidado Con aquello, ¿vale? Y... Uy, va Qué vestido Tío, como lo pones ahí Y se mueve Tío, la que está liando El jacket, tío La que está liando Bueno, vete, tú Pegado desde arriba, tú ¿Ves? ¿Será puerco? ¿Será puerco, tío? I anticipated ¿V 다니 Так stock? Uno, dead I'm here One more I'm here One more One more One more Yeah it's off you Top red Top red Ok, sho Es inside Se ha metido por la puerta Pero no había un compañero Para ir cerca Ah no Que estaba Estaba dentro Literalmente No sé que ha pasado ahí gente Te lo juro No sé que ha pasado ahí exactamente ¿Estás holding? ¿Estás holding the bathroom? O sea no sé cómo se ha podido meter tan rap Bueno no tan rápido O sea se ha llevado un ratillo ahí De hecho yo estaba rompiendo Haciendo casas Y no me No ha hecho nada conmigo Nice Pero bueno Segunda rendita ganada Te digo una cosa Mira Te hace tener mucha presión sobre el enemigo Que buena Oh este dispara bien Me mola como dispara El binky Vale Pues ahora sí que sí Está una mira Para concluir la defensita Vale a ver que me acuerdo ¿Dónde puedo poner aquí una mira? Vale puedo poner la Típica de aquí Pero no sé dónde ponerla tío No Es que esta mira aquí No creo que sea demasiado buena Vale sé dónde poner una Pero la segunda No tengo literalmente Ni idea gente Y solo es buena Si se pone a la izquierda Pero a la izquierda Te mete en el ángulo Desde principal O sea desde el pasillo De No sé De patio Ahora Ahora os digo la idea ¿Vale? Claro que sí Para poner una aquí Claro que si la pongo justo En este lado Nada Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí De izquierda a derecha Es un poco meh También te digo Pero No realmente no Era a derecha Soy imbécil tío Me he confundido Literalmente soy imbécil Pero tal cual eh Literalmente hago decir Dice no vale Me tiene aquí el ángulo La he puesto al revés tío Era el lado derecho Para que no me vean Desde la puerta Como soy imbécil La segunda La puedo poner Incluso aquí Sin empezar a zarzar Mi polla Bueno en verdad Si refuerzo Ya metemos aquí Un plus de seguridad Te digo Esta es astroleada pura Te lo digo Vale sí ¡Corre chaval! ¡Corre! ¡Corre! Es que Podría haber puesto Peor la mira Pero En fin ¿Diaron main? Hostias tío No se ve que A mí ver dos Está mi Ah sí Que estaba Cerrado Vale Lo tiene mi chaval Te digo Esa mira era buena Pero para el otro lado Si no pasa eso Gente ¡Oh! Qué pena Qué pena tío Lo he hecho bien eh Vale Dos uno Dos uno Dos uno Vamos a con una Zofía Que me apetece Y lo mismo me enchufo Una LMG LMG Loaded Unmounted Vale vamos con la Zofía Lo he dicho He abierto esa rotación Bueno esa mira mal Mi cabeza era espectacular Y de hecho digo Espérate Digo Se acabo de decir Que desde esta puerta Me hacen aquí el ángulo ¿Cómo cojones hago ahí la rotación? Soy tonto Y luego se han metido No me he dado cuenta tío No he metido de que han roto Porque han roto Creo que a la vez que Ah claro Es que no hemos reforzado Principal Por eso ha entrado Vaca ahí como pedro por su casa Principal Uf Bueno más Casi saco palito Vale pues Vamos para arriba Haberán pillado ellos también En mira gente Hemos estado últimamente Sin hacer nada Así que Quita un poco de vainas Vale no tienen mira Bueno pues si tuviera mira Ya se habría visto aquí El inside Tenemos uno en la esquinita Voy a caer sedas aquí fuera Voy a meter Ahora hay nadie abajo ¿no? Joder y me hace Y me hace perfer abajo tío ¿Qué cojones? ¿Me ha visto? ¿Me ha hecho fast pick o algo? A ver No Ay me ha dado sin querer ¿Qué cojones? Ah que pena Se me ha dado sin querer gente O sea con el retroceso Se ha ido para todos lados Y uno de esos tiros Ha ido abajo Me ha pegado en la cabeza tío Que pena tío Pues chido joder Como sé que estaba abajo tío No ha disparado Ha disparado A altura del medio A altura de las piernas Cadera Y me ha pegado una bala a la cabeza tío Así del El recoil así Y raro que ha hecho Me ha tenido complicado ¿eh? Por las stun También que no vaya apuntando y tal Pero bueno NT A ver se ve que estaba aquí por la O sea No se ve literalmente nada ¿eh? Mirad el color del camuflaje Con el color de esto ¿Sabes lo que es lo peor? Que la tía estaba stuniada Y la dura ni menos Digo porque es Ela Es mi hermana Pero todavía no han dado puntitos Para haberme matado Pero si la gente no lo sabe Cuando Ela mata a Zofía O viceversa Le dan más puntos Y de hecho sale un Más no sé cuánto Y pone Ni tal Algo de ese estilo Vamos a ir apareciendo por atrás ¿Tenemos Zermes? Sí tenemos Y todos apareciendo por allí Digo este modo a ver Bueno no me ha visto Pero sí que me ha detectado Con el cacharro ese Y en el momento que sabes Que hay algo Pues miras a los sueros Sí, sí Te dan puntos por matar De la otra hermana No sé si no El bicho de esta Uf ¿Ya he gastado 18 balas? ¿En serio? ¿Tan tan rápido He gastado la bala? Tiene 150 150, ¿no? Sí Buena Thermite ¡Job bro! Vale Una helada se ha cargado Al Thermite ¿Qué hace allí? Ni idea No sabe Ni él Ni nadie ¿Por qué si sois un Thermite Hacéis esas cosas, tío? Entrar por todo El medio de todo, tío Bueno Camarita, camarita Me muevo, ¿vale? Para que el tiro me vea Tenemos que no llevar un pulso Llevo un pulso Ahora mismo estaría ¡Joder! ¡Qué equipazo, tú! Está dentro Mira, ¿ves? Rivalidad fraternal Wanny Lo he visto, tú Ahí va No he visto La puerta No le he visto la puerta, tío Ah, con poderlo Ah, que justo he tenido el timing De que, vale, vale Mis copias tienen que espabilar, ¿eh? No entiendo El año 2021 Que los Thermites ¿Vale? Nivel casi 200 Siguen yendo Rusando por todo el medio del mapa, tío Es algo que nunca Nunca en mi cabeza ¿Vale? Entendrá Si hubiéramos hecho la partida fácil O la ronda al menos Un poco más viable Si ese Thermite no hubiera muerto Rusando por el todo el medio En lugar de venirse con nosotros Como debía haber hecho Abrir Es que este juego es muy fácil Y son todo mecánicas Son todo, de venga ¿Qué posición vamos? Venga, vamos arriba Vamos a Master Venga, muy fácil Thermite tal y cual Venga, tenemos que ir para acá Es siempre lo mismo O sea, no hay Complicaciones, tío No sé por qué ha hecho eso No entiendo, la verdad Son cosas que no me entran la cabeza Son cosas que no me entran en la cabeza Mira que es bastante sencillo, ¿eh? En plan, no sé Mira, mira, ya se la ha quitado ¿Qué se ha cogido ahora? Un fuze Mejor Para lo que ha hecho antes Kitchen Corte Uy, va De milagrito Busca, busca Uy, quita de esto Vale, pues cocina Bueno, aquí es muy bueno El personaje fuze Aquí es muy bueno Vale, vamos a detectar Todas las bombas, ¿vale? Para que mi compi lo sepa Pues si no se han enterado Nada, a menos mal que ve la bomba Fíjate, he tenido que cambiar De bomba De dron Para que me detectara eso, tú Uf, cómo gasto esto de balas, ¿eh? Esto es impotente, tú Porque ya sé que es polaca Si no diría que estás americana Por el gasto de balas Es innecesario que haces Uf Vale, hay uno En escaleras abajo Me levanto juntitos, tú Pero van demasiado En vez de entrar directamente Desde máster, tío No sé Bueno, escopetillas Se acaba de poner aquí, ¿eh? Espérate Hostia, me la pegan la gente Ha encontrado una bomba No Dime que son capaces De llevarse el de arriba, tío Madre mía, tú Me ha puesto el hocico Me ha puesto el hocico bueno, tú Buah, tengo el sedax ¿Qué hago, gente? Lo quedo aquí Vamos a ir con los compañeros Voy a haber tirado por la ventana, ¿eh? Voy a haber tirado por la ventanita Mira, no hubiera sido más fácil Que hubieran entrado desde aquí Desde máster Que estaban aquí al lado No, que han ido muriendo todos por el camino Mitad de vida y todo eso Vale, bien Parkour Esa es, chaval Vale, venga Con el copia Esa es la buena Ok Ok, bro Ok Vamos con el copia Venga, si remontamos esto Gente, yo creo que sí Van a ir de nuevo arriba Por favor Si alguien coge termite Que haga cosas de termite No haga cosas raras, ¿vale? ¡Ahí me he caído! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Ahí va! ¿Eso es una mira? Es una mira, tío Vale ¡Fuck! ¡Ahí va! ¡Me ha visto! ¡Me cago en sampita pato, tío! ¡Bup! ¡Bup! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Coblicha! ¡Vaya! ¡I'm with you, juego! ¡No! Amigo, vete para aquí abajo Tenemos que ir a romper a esa mira No estoy muriendo de stand Es que no se estaba la mira, gente Ah, vale, estoy debajo del bol ¡Buy job! Aquí dándole cuidado con el que venga de príncipe ¡Fuck! ¡Ah! ¡Esperse, esperse! ¡Venga, efectivamente! Ah, bueno, está abierto Let's go Puro disparito, gente Uf, bonita esta partida está saliendo al final, ¿eh? Vamos a ir hasta una mirita ya potente Y vamos a ver si todo acaba como empezó Es ganando con mira ¿Dónde estoy? Vale Bueno, en verdad, en vez de hacer la rotación aquí como un subnormal Vamos a hacer la correcta Venga, cerramos por aquí tranquilamente Y lo dicho, defensa estándar ¿Habéis visto que fácil es contrarrestar esa defensa, gente? O sea, este que tengo aquí Unos pepones de abajo y venga, a romper todo Mierda, sí, eso es lo que no quería hacer ¿Para cuál, eh? O sea, tan fácil como un pepón por abajo Y listo Por eso quería que Blitz viniera conmigo Ay, vamos a correr, no más tiempo Uy, pero bueno, crítica, Kaiser, tío Nos hacemos viejos, crítica, totalmente, tío Nos hacemos muy viejos Nos hacemos muy viejitos Cuadrones ya, ¿eh? Cuadraños, tío Al pozo el amigo, ¿no? Sí Alguien en príncipe, no Vale, vamos a suponer que el bandit No, bandit justo se va a ir, ¿verdad? Oh, fuck Mierda ¿Las son nice, tío? Se va a matar solo, tú Se va a matar solo el de la granada Uy, mira ¡Qué fijota! No, tío Digo, sé que está en la otra puerta Pero yo estaba adentro cuando maté al compi Ha tardado muy poco Ah, estaba adentro cuando maté al otro Qué pena, tío Pensé que iba a tardar mucho más Pues, última ronda Ataque Por supuesto, vamos a ir con la LMG Te lo digo, pensé que iba a tardar mucho más Y el que estaba en mi puerta Que me iba a pasar antes, la verdad Pero no Se quedó de ahí la puerta Oh, no estaba También puede ser esa ¿Tiene mirada? No ¿Puedo ir para atrás? Por si me tira el de la izquierda Puede verlo No hay nadie aquí, ¿no? No, un muerto Vale Capcan no hay Perfecto ¿Es aquí, verdad? Sí Me puedo meter a saco, ¿eh? Yo creo Trampa de caja No Todos esos pelos gordos Saben de los huevos No Tengo No 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 Y Dobbruce No Che Est Continue vent A Strike B ل Nueva Arriba Nunca ganará las alzas polacas Mierda, a no ser que no tengan balas Está dentro, está dentro ¿Qué haces? ¿Está dentro el coño? Casi se me lía, gente Nunca ganará las alzas polacas Teniendo en cuenta que la otra era polaca Y yo no tenía balas Se han matado Ah, no, no era polaca ¿Quién era? ¿Era un rusk o no? Ah, no, una melusi creo que era Una melusi tampoco No sé qué era ¡Esa es! ¡Ole los caracoles! ¡Tómale! ¡Suscríbete al canal!